El alcalde José María Fraustrociller inauguró el Centro Comunitario de la Colonia Valle de las Aves, el número 33 de la ciudad, en el cual ya comenzaron a brindar actividades productivas, académicas, deportivas, culturales y de desarrollo social. Aquí lo importante de estos maratones no es tanto que le destinemos muchos recursos, que por cierto ya le estamos destinando 300 millones de pesos al de este año, pero no es tanto eso, sino que es de dónde provienen las obras. Las obras de estos maratones vienen de ustedes, ustedes son los que nos han dicho, hagan esto que nos hace falta, háganos un centro comunitario aquí en Valle de las Aves, etc. Y pues aquí estamos para dar respuesta mediante los maratones a este tipo de inquietudes y situaciones que ustedes tienen. Representó una inversión de 3.2 millones de pesos, recurso destinado en 180 metros cuadrados de construcción y se ha equipado de cocina, alacena, servicios sanitarios y un espacio para acondicionarse como consultorio, oficina o usos diversos. Además se cuenta con una explanada lateral de aproximadamente 150 metros cuadrados para actividades múltiples al aire libre y de desarrollo social. Aquí desde el inicio de la administración hemos trabajado en verdad unidos, hemos invertido más de 675 millones de pesos en obras como las que les digo de este maratón. Empezamos con el primer maratón con 150 millones de pesos, luego el siguiente fue de 200 millones y el de este año va a ser de 300 millones. Pues ya tenemos más de 675 millones en obras para seguir haciendo de Santillo la mejor capital de México. En la actual administración municipal se han construido cuatro centros comunitarios y para este 2024 están programados dos más en Morelos y La Herradura. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Arturo Estrada.